Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? espero que se encuentren bien el día de hoy vamos a hacer un unboxing y un review del Cross 2 de la marca Core es el Cross 2 de 61 teclas así que ya les voy a mostrar aquí les voy a mostrar rápidamente bueno, vienen sus botones de volumen de tonos, efectos, octavas el botón selector de categorías el botón de modo y programación el SEO el de el de layer explic el audio, viene su pantalla acá vienen también las opciones de categorías que cuenta el tipo de conexiones que tiene este Cross 2 es un sintetizador también también tiene estos botones, tiene su banco su selector de banco y todo lo que ustedes pueden ver y acá vienen sus botones de selección también es un teclado completo de 5 octavas y como les había mostrado también es un sintetizador Workstation ya ese es el Cross 2 si ustedes desean comprarlo pues pueden adquirirlo ahí van en la descripción voy a dejar el whatsapp para que ustedes puedan comprarlo y le voy a dejar el siguiente video también para que puedan escuchar más o menos la calidad de este Cross 2 tengo que conectar para un parlante ¿eh? ya, muchas gracias me 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!